Pasar de ti puedo, pasar de ti puedo, olvidarte no, olvidarte no, te llevo muy dentro, en mi corazón, parece mentira pero es realidad, siempre estás presente, parece real, y aunque no pueda, ni siquiera tocarte, todo se me cita, nada más pensarte, todo se me cita, nada más pensarte, me basta un momento, de imaginación, y ya estás conmigo, y te amo con pasión, y no sé que pasa, te sigo pensando, y al momento siento, que te estoy amando, 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 y no es realidad, siempre estás presente, parece real, y aunque no pueda, ni siquiera tocarte, todo se me cita, nada más pensarte, nada más pensarte, todo se me cita, nada más pensarte, me basta un momento, de imaginación, y ya estás conmigo, y te amo con pasión, y no sé que pasa, te sigo pensando, y al momento siento, que te estoy amando, que te estoy amando, que te estoy amando, y, aunque no pueda, ni siquiera tocarte, todo se me cita, nada más pensarte, nada más pensarte, nada más pensarte, nada más pensarte.